de este lugar, bonito, festejando la boda de nuestros buenos amigos, que ahorita vamos a decir los nombres y después de haber escuchado a nuestros amigos del otro grupo, el ambiente sigue y el grito de las mujeres somos sus amigos, indomables de allá de Cadereyca, Querétaro, y el grito de los que están pisteando ¡Chile! 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 ¡Órale, ya están hasta borrachos! Vamos a seguir y continuar con los éxitos del pueblo y para el pueblo, con este día con nombre La Gelatina, y dice Y dice Que va a querer rogar, que va a ir este baño, que va a ir este arriba, que a verla le pusieron La Gelatina, y dice 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 ¡Llevarse la esperanza del mundo! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!